Puedes irte, no importa, pues te quedas conmigo. Como queda un perfume donde había una flor. Tú sabes que te quiero, pero no te lo digo, y yo sé que eres mía sin ser mío tu amor. La vida nos acerca y a la vez nos separa, como el día y la noche en el amanecer. Mi corazón sediento ansía tu agua clara, pero es un agua ajena que no debo beber. Por eso puedes irte, porque aunque no te sigo, nunca te vas del todo como una cicatriz. Y mi alma es como un surco cuando se corta el trigo, pues al perder la espiga, retiene la raíz. Tu amor es como un río que parece más hondo, inexplicablemente cuando el agua se va. Y yo estoy en la orilla, pero mirando al fondo, pues tu amor y la muerte tienen un más allá. Para un deseo así toda la vida es poca, toda la vida es poca para un ensueño así. Pensando en ti esta noche yo besaré otra boca y tú estarás con otro, pero pensando en mí.